A continuación, la corrupción. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. ...de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo, La Corrupción. ¿Qué tal amigos? Qué gusto de saludarlos. No se puede hacer justicia con injusticia, porque obviamente con injusticia no se hace justicia. Yo lo que hago esta ligerísima introducción es tratando, no sé si de interpretar nomás, tratando de ubicarme en el momento, en ese instante infeliz en donde una ciudadana pierde la vida. Yo no voy, y muchos lo harían, lo han hecho o lo harán, a lo mejor no queriendo indiciar la condición o el país de donde provienen. Una ciudadana fue acuchillada por su pareja conviviente o como se llame, en la vía pública. Por un ciudadano, su, vuelvo y repito, conviviente, pareja o como quieran ustedes, en la vía pública, frente a una cantidad de gente que yo no sé qué hacía ahí. Es que es impresentable el tema. ¿Qué estaban de curiosos para observar el desenlace? Alguien decía que no pudieron haber tomado un palo de escoba y tratar de, por la fuerza, evitar que se cometa este horrendo crimen. 90 minutos, hora y media de suplicio para la víctima. Y su victimario, entiendo yo, que cada instante se llenaba más de su condición. Porque por ahí alguien dijo de que seguramente estuvo en tragos y otra persona también decía, o a lo mejor estaba drogado. Sí, la droga y el licor, en estos casos es apenas un inhibidor, desinhibidor, perdón, desinhibidor. Es decir, lo vuelve un poco menos tenso, nada más que eso. Pero su condición psicopática está ahí, está dentro de su ser. Yo no entiendo cómo, me estoy refiriendo al público, todavía no voy a ir a la policía, no entiendo cómo el público estuvo de mirón, de mirón. Algo tenían que hacer, cualquier cosa, cercarlo con vehículos, cualquier cosa para evitarlo. No tienen mucha razón salir después a las calles en una especie de vendetta xenofóbica. Ese no es el punto. No es el punto. Si el acto es de injusticia, con injusticia no se lo resuelve. Se lo resuelve con justicia. A ver, ¿qué pasó con la policía? Algunas preguntas, con todo respeto, para sus jefes, gendarmes, superiores, inspectores, etc. ¿Qué pasó con la policía? Todavía no han salido de este letargo infeliz que les dejó el correísmo cuando les lavó el cerebro, para hablar en temas domésticos, que les lavó el cerebro cuando anteponían los intereses del delincuente que el de la víctima. Ah, que dicen que seguramente el delincuente que este momento se encuentra a buen recaudo, y ojalá siempre esté a buen recaudo, porque necesitamos ver si el tema era de mutuo propio. Que a lo mejor sí. A lo mejor no hay un interesado intelectual tercero. No, a lo mejor es el salvajismo de él mismo. Sí, pero hay que examinarlos de todo punto de vista. Porque claro, en las cárceles corren riesgo, y riesgos terribles estos sujetos que actúan así. Yo cuando lo vi en la fotografía allá con chaleco, antibalas y cascos, tenía un rostro de tranquilidad, pero de tranquilidad total. Como quien dijo, salvé la vida. Pero es que era casi un imposible que el tipo logre su objetivo. No sé si fue en inicio o al final, pero terminó con la vida de su víctima. A ver, si terminó con la vida de su víctima, delante de los policías, delante de una cantidad de gente impresionante, y además en una escena con una duración de 90 minutos, lo más difícil para este individuo era salir ileso, como salió ileso para ir a parar en la tacunga. Mi pregunta es, señores policías, es una pregunta para la fiscalía. Hagámonosla entre todos y que la fiscalía ojalá la tome. Yo supongo que a lo mejor ya están en ese tema trabajando. Primero, ¿qué tipo de armas tenían los policías? Repito, ¿qué tipo de armas tenían los policías? Si no me equivoco, ellos disponen de un arma de dotación que es una pistola Glock automática, con alimentadora, etc. Segundo, ¿las armas estaban con las municiones en ese momento? Porque se han dicho tantas cosas, no hoy, siempre, que a los policías les cobran por cada uno de los proyectiles que gastan. Yo creo que esto sería una cosa inimaginable. Pero repiten los mismos policías. Entonces, ¿qué tipo de armas tenían? ¿Cuántos proyectiles tenían? ¿La fiscalía? Para la fiscalía esto es muy sencillo. Es cuestión de un oficio. Al jefe, al comandante, al jefe rastrillo, como se llame, que le digan, el señor policía. Juan Piguave, voy a usar ese término que se lo usó mucho en una tira de cajón desastre allá por los ochentas, en el diario hoy. Juan Piguave, ¿tenía qué tipo de arma? ¿Cuántas municiones disponía? ¿Desde hace qué tiempo usa el arma? ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron reposición de los proyectiles? ¿En qué gastó los proyectiles? Que tenía seguramente el casquillo. Segundo, quisiéramos saber también el tipo de entrenamiento del policía en cuanto a su capacidad de tiro. ¿Tienen todo eso en la policía? Pero no solo los policías, pues, ya, hablemos de los mandos. Yo leí por ahí en la cuenta de Twitter del doctor Juan Manrique que decía que sus policías, quienes con ellos, con él colaboraron, cumplían sus órdenes y que permanentemente, él fue ministro del presidente Gustavo Novoa, Juan Caballerazo, Juan Manrique, que le comentaba, comentaba en una cuenta de Twitter de que sus policías estaban siempre prestos y a la orden para cumplir con lo que se disponía desde el Ministerio de Gobierno y para cumplir las disposiciones de sus mandos, porque esto tiene que ser así. Entonces, ya hablamos de cuántos proyectiles tenía, cuánto hicieron la última reposición de proyectiles, los proyectiles que fueron parte de esta reposición, ¿en qué fueron usados? ¿En tiro al blanco? ¿En qué? ¿Se dispararon accidentalmente las pistolas? Pero todo esto tiene que estar al milímetro descrito. Es indispensable, señoras y señores. Se trata de la seguridad y la vida de todos los ecuatorianos. El policía tiene que estar listo para actuar, para reaccionar en forma proporcional, pero frente a un criminal de estos, que está con el puñal para matar a su víctima como lo logró. ¿Qué hay que hacer? ¿Tenga la bondad de devolverme el puñal? ¿Qué tiene que hacer? Ah, es que a lo mejor no le pega a él y le pega a ella. Yo no sé cuál puede ser la reacción en el segundo caso, pero sí estamos viendo cuál es la reacción de no haber actuado. Una cosa que la fiscalía deberá responder para el proceso, y por supuesto de paso para la sociedad, pues. ¿Quién fue el jefe del operativo in situ? Debe haber habido un clase, un oficial de menor jerarquía, más los policías propiamente dichos. Que ellos recibían instrucciones de alguien que estaba manejando el operativo, en el escenario de los hechos. El jefe del operativo in situ, ¿con quién tomaba contacto? ¿Lo llamaba el comandante provincial? ¿El comandante provincial lo llamaba al comandante general? ¿Al comandante inspector? ¿Al jefe de operaciones? ¿Cuál es la línea de comunicación que tenían los policías que estaban en el sitio? O in situ, como dije, era lo mismo. ¿De qué hablaban? Mi coronel. Esto, comillas. Mi coronel. ¿Le doy parte qué? El tipo está con un puñal y tiene tomada su víctima. Y como que quiere introducir el puñal. ¿Cuál era la respuesta? Tenga cuidado. Tenga cuidado. Verá el tema de los derechos humanos. Verá, después se va a meter en problemas. ¡Ah, Diosito santo! Que esto sea así. Bueno, tienen que pedir las grabaciones a los operadores de teléfonos, al CNT, a Movistar. ¡Ah, claro! Tienen que pedir los reportes. ¿Cuántas llamadas? ¿Cuántas llamadas? Eso debe estar grabado. Sí, pues. A ver, ¿cuántas veces se comunicó la gobernadora con el comandante? Y el comandante a su vez con el teniente coronel. Y el teniente coronel con el mayor. Y el mayor con el capitán. Y el capitán con el teniente. Esa llamada llegó al escenario, pues. Con toda seguridad, como no puede ser de otra manera. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Se le ocurrió tal vez a alguno de los personajes a los que me refiero. Gobernadora, no sé si la ministra estaba al tanto en el segundo a segundo. Se le ocurrió a alguien decir cosas como estas. A ver, estoy imaginando. Bueno, al parecer el ciudadano que está en este momento queriendo agredir con un puñal a su víctima. Se trata de un ciudadano de nacionalidad venezolana refugiado en el Ecuador. Chuta, tiene estatus de refugiado. Cuidado. Cuidado que tiene estatus de refugiado. Como lo tuvo Reyes. Como tuvo toda la gente que estaba en angostura planificando todas sus acciones de la guerrilla, de las FARC. Y por supuesto el narcotráfico, pues. Porque hoy en día eso ya no es una novedad, pues. Porque los noticieros, etcétera, 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 hablan de eso. Los titulares, las noticias nacionales e internacionales. Entonces Reyes estuvo ahí, estuvo en un evento político en el Ecuador, etcétera. Refugiados, pues. Entonces ahí vino el escándalo que los carnets de esta Organización de Derechos Humanos habían sido repartidos para ellos. Pero qué grave. Entonces está de preguntar si finalmente este ciudadano es verdad que ha sido refugiado. Hay otra novedad. Noticia no. Novedad. Dicen que este ciudadano ingresó al Ecuador y que al parecer tenía difusión roja de la Interpol. Sería súper grave. A ver, primero descartemos eso. Con la identidad del tipo, con el movimiento migratorio, revisar en los archivos. Si es verdad que tenía difusión roja de la Interpol, la Interpol también da otro tipo de difusión que significa de localización. Si no me equivoco es azul, si no me equivoco, es para ubicar a la gente. Pero si él tenía difusión roja, es decir, para ser aprendido e ingresó como Pedro en su casa. Es un imposible, es un imposible que este momento me digan es que no ingresó por el paso de inmigración. No, 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 no es posible. A ver, si eso fue así, entonces no hay ningún registro de ingreso. No hay ningún registro de ingreso. Pero, pero volviendo al tema, o mejor dicho, continuando en el concepto este. Si el tipo tenía una orden de prisión en su país y asoma en el Ecuador, ah, entonces toma fuerza, algo que escuché y que yo en principio me niego a creer. No porque Maduro no sea capaz de eso. Este cachafás es capaz de todo, por ignorantón, por bobalicón y por gorila. Es capaz de todo. Pero dicen, y este momento circula en redes, y esto de alguna manera tenemos, estimadas amigas y amigos, que meternos a tratarlo, hablarlo. Para no dejarnos impresionar también, que Maduro intencionalmente ordena que se abran las puertas de las cárceles y que esa gente salga. Que salga, primero para que no les sea un peso en cuanto a mantenerlos. Como dice ese medio esquizofrénico presidente de Filipinas, que dice que él no tiene por qué gastar un centavo, que les da plomo en vez de darles comida a los delincuentes. Todavía hay de esos en el mundo. Todavía hay de esos en el mundo. Por supuesto, pues, que nosotros no estamos ni de lejos en esa tesis, ¿no es cierto? Entonces, esto de que si este hombre tenía difusión roja o una orden internacional de captura y que pasó por los movimientos de migración, yo lo veo como imposible. Ah, pero si se encuentra registrado su movimiento migratorio, pese a qué. Ya, pues, comiencen a colgarse de los pulgares ustedes mismos. Ah, es que pasó por algún sitio no convencional donde no hay control de migración y pasó por alguna parte de la frontera, que creo que de esos hay por todas partes. Eso no me llamaría la atención en principio. Sí, pero entonces, aquellos que tienen la obligación de hacer requisas, de pedir los documentos, requisas casi, casi periódicas, hace pocas horas, a mí me pararon en mi vehículo y me dijo, señor, solo necesito su número de cédula. Le di su número de cédula y me dijo, siga nomás. Me demoré unos segundos. Le dije, tenga la bondad de decirme y explicarme qué significa esto. Dice, no, lo que pasa es que con el número de cédula estamos localizando a la gente que tiene algunos... Ah, perfecto. Me encanta pasar de incógnito, dije entre mí. Entonces, cero problemas. Y le dije, yo los felicito y les agradezco. Porque los policías, en el concepto de su origen, ellos nacieron con algo que es espectacular desde el punto de vista ser humano. Poner el escudo, ponerse de escudo y el pecho a las balas para cubrir a los ciudadanos. Caramba, es eso algo, pero inimaginable. Pero hay ciudadanos para eso y son los policías. Así que, si es que algún problema en este tema se ha dado, no solo por negligencia, porque la negligencia aquí no existe. Yo estoy frente a la víctima, tengo un arma de dotación, soy parte de una institución que tiene entre sus prerrogativas el uso de la fuerza. La Policía Nacional tiene el uso de la fuerza. De suerte que, como dije hace un momento, tiene que reaccionar en proporción a lo que está ocurriendo, pues. Es que no hay otra alternativa. No le queda otra alternativa. Es muy grave lo que hasta el momento ha ocurrido. Un pelotón de policías frente a un delincuente que se convirtieron igual que la gente que estaba ahí. Yo me siento un poco, me veo desencantado. La gente que estaba ahí y la policía vieron cómo asesinaban a una mujer el día de ayer. El día de ayer. El gobierno, el presidente de la república, hizo un comunicado de inmediato. Y ya veo, pues los trolls, los comedidos, los alcahuetes, los tales, los cuales, etc. Están ahora convirtiendo a ese comunicado. Puede ser que en la redacción o de la redacción se puede desprender a un algún concepto medio medio como que invita a hacer suspicacias. Dice el presidente que habrá que a través de brigadas, si eso está de más, controlar la presencia de los señores también está de más. Pero de alguna manera el vicepresidente en una rectificación, creo yo, y está bien ha dicho, que se necesita ver el pasado judicial de los que van a ingresar. Bueno, no que otra alternativa por esas infelices coincidencias, ¿no? De que algunos venezolanos han cometido, como ecuatorianos, como peruanos, como cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo, han cometido infracciones medio seguidas y delitos medio seguidos. Entonces, pasado judicial apostillado, es decir, que un venezolano, y si se tratase de un ecuatoriano, van a su, donde su, van a Cancillería y hacen apostillar, es decir, certificar la calidad de tal con su firma, etc. De alguna manera el país se responsabiliza, si se quiere, de la persona que está saliendo. Y, desde luego, eso presenta en el país de destino. Yo creo que hemos hablado tanto tiempo y tantos años, de en algún momento hubo una migración de Colombia por los problemas que había en Colombia. Y lo siguen a bien, tuvo un bombazo la semana anterior, que hace recordar a los pobres momentos de los ochentas y noventas. Entonces, se decía que a los colombianos hay que pedirles el pasado judicial. ¿Ustedes recuerdan? Sí, los colombianos fueron un poco, si se quiere, más tranquilos, porque veo reacciones de venezolanos. Por ahí he visto alguna organización que ya van a reclamar que no somos todos. Si nadie dice que son todos. Yo no me he pronunciado, si quiere, en el sentido de la nacionalidad del ciudadano criminal que le dio de puñaladas a su pareja en la vía pública y la mató. Punto. Tampoco he dicho que es ecuatoriana ni mucho. No, pues, en el concepto del ser humano bajo la protección de una sociedad, de una circunscripción territorial, dice, la ley obliga, y por supuesto el Estado se obliga, con los ecuatorianos dentro de su territorio y con los extranjeros que estén en el territorio. Es obvio, pues, si un accidente de tránsito ocurre y hay una víctima que es de nacionalidad peruana, es obvio, pues, que los fiscales y los jueces deben actuar con un ciudadano, ser humano que estaba dentro del territorio y tiene la prerrogativa de ser sujeto, objeto de derechos, obligaciones y protección, pues, no faltaba más. No faltaba más. Estimados amigos, esto que ocurrió en estas horas, el día domingo, si no me equivoco, fue algo, o el día sábado en la noche fue algo terrible, pero claro, ya lo hemos visto a este tipo llamado Jorge Arraza, que es el canciller de Venezuela. Salir a decir lo siguiente más o menos, palabras más, palabras menos, comas más, o casi no comas. Dice, responsabilizamos al gobierno y al Ecuador, presidido por el presidente Moreno, de lo que pueda pasar con nuestros, con nacionales, porque están siendo de una manera, en una actitud fascista. Dice, este canciller que es producto de su servilismo amaduro que mata gente y mata a su pueblo de hambre. Este Arraza, dice, responsabilizamos al gobierno del Ecuador, pero dice algo que es demencial, criminal y amenaza, amenazante. Dice, dice lo siguiente, en nuestro país viven ecuatorianos y nosotros no los discriminamos. ¿Qué quiere decir con esto este tipo? Que mañana va a perseguir a nuestros ecuatorianos, a nuestros con nacionales que están en Venezuela y que viven muchos años. se refiere a eso, claro, típica actitud, pues, típica actitud de gente como esta, como él, como cabello, como sus gorilas, pues, y su maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Estimados amigos, hay una cosa que no quiero dejar, no quiero dejarla pasar. Yo quisiera ver desde el orden administrativo lo siguiente. Te les hablé hace un momento de un exministro. Yo conozco, pues, y como conocemos todos a muchos ministros de Estado en la cartera de gobierno, del mejor nivel, las condiciones políticas extraordinarias, seres humanos, en fin, es un poco sacrificado la condición de ministro de gobierno y la política, así se llamó siempre. Y veo que hoy aplauden, que así se vuelva a llamar ministro de gobierno, policía, cultos y municipalidades. Así era el municipio. Ah, recuerdo ahí un largo, un viejo funcionario de apellido Ferrín del capítulo municipalidades. Pero no me quiero desviar del tema. Quiero solo reflexionar en esto. Cuando un ministro de gobierno se hace cargo de la cartera, luego de la posesión que el presidente de la República es recibido por el mando policial en su despacho, y el comandante general de la policía le hace conocer los oficiales generales, el Estado Mayor, cada una de las competencias, funciones, etcétera. Vienen los informes, en fin. ¿Qué es lo primero que hace un ministro de gobierno en el pasado? ¿Cómo es que el pasado no servía? Que el pasado, que la vieja política. La chifladura les está explotando como una bomba en la cara porque tienen que bajar la cabeza. Bajar la cabeza. Hoy que lo están viviendo algunos, no sé hasta cuándo. Entonces, a ver, señor comandante, señores oficiales generales, señores oficiales subalternos, señores policías, tienen en mí todo el respaldo político, todo el respaldo institucional. No vamos, como oficiales como ustedes, a permitir que el AMPA, el crimen organizado, logre ir a desestabilizar la paz y la tranquilidad de la que viven y de la que tienen derecho los hombres y mujeres de esta patria. A ver, yo quiero saber, eso por escrito les ponen los ministros. Yo los respaldo general, yo estoy aquí para respaldarlos, porque si eso no existe es porque entonces todavía está ahí la, ¿cómo diría? La ponzoña, puedo decir, no sé, tenga la bondad de interpretarme sin juzgarme. Está ahí el veneno, ese veneno del correísmo, de que cuidado con actuar. El correísmo logró decir que los policías van a circular en las calles con un arma, pero descargada. Y tanto es así, que en el permiso de portar armas a los ganaderos, por ejemplo, dicen, sí, usted puede llevar la pistola, pero sin la alimentadora y en la guantera. Entonces viene un tipo y le pone la pistola, la pistola en el cuello. Y uno tiene que decirle, espérate un ratito, hermano, déjame cargar la pistola. Payasadas, señoras y señores, este es un tema que lo deploramos, pero que ojalá se investigue. No lo deje, no, no, no va a haber la posibilidad de que otro tema tape esto. Esto tiene que estar ahí, ahí a flor de piel. Señoras y señores, qué gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.